Hola amigos como estan? Bienvenidos a otro video mas de engranes y partes y pues me encuentro en una Ford 2013, una Ford Explorer 2013 y pues aqui tenia yo lo que es un problema con este vehiculo del inyector y pues aqui tengo un inyector bueno y un inyector malo asi es que para probar los inyectores lo unico que hacemos es utilizamos un multimetro, un xiloscopio para ver señales pero en este caso voy a utilizar lo que es el multimetro o tester verdad, nos vamos a la funcion de ovnios es el simbolo de omega y pues lo que tengo aqui es un inyector de la marca Ford y pues lo unico que se va a hacer es ver la resistencia que tiene el inyector asi es que con una mano vamos a a ver aqui y ustedes pueden ver que el inyector esta OL Open Off Limits Si ustedes observan el inyector se esta moviendo de forma erraticamente asi es que voy a colocarlo por aqui voy a poner este aqui y este aqui y ahi tenemos que esta Open Off Limits ahora voy a probar con este inyector para que vean practicamente los inyectores dependiendo del fabricante andan por 12 ovnios o 12 punto y algo de resistencia a 13 y asi consecutivamente dependiendo el fabricante asi es que dejo ese inyector ahi y ahora voy a utilizar el inyector que esta bueno que se saco de de otro lado verdad voy a poner lo que es una punta aqui en este una punta aca un momento ok pongo una punta ahi y ahora lo que hago es medir hola amigos como estan? bienvenidos a otro video mas de engranes y partes y me encuentro aqui en una For Explorer 2013 pues se le hizo el cambio de inyector porque habia un inyector que estaba malo verdad y pues como se mide un inyector o como se sabe si esta bien si esta trabajando correctamente entonces para esto yo utilice lo que es un multimetro verdad y pues lo encendí ahi nos vamos a lo que es medir resistencia ahora si tenemos nosotros acceso a poder desconectar el inyector sin tener que quitar lo que es el intake o la toma de aire de arriba que a veces los inyectores van cubiertos muy bien pues lo que tenemos que hacer primero es tratar de desconectar el plug para ver la lectura de resistencia que tienen los inyectores verdad este es un inyector que esta funcionando correctamente así es que este según el fabricante verdad nos puede dar una lectura de 12 13 y hasta 14 de resistencia pero para saber eso nosotros utilizamos lo que es el multimetro como ya lo había dicho y nos vamos al simbolo de resistencia que es el omega que tiene ahí ahora si ustedes pueden observar verdad ahí hay un simbolo de positivo y uno que no tiene nada ahí vamos a saber que el positivo irá ahí entonces lo que vamos a hacer es colocar una punta del multimetro ahí la positiva y vamos a colocar la otra punta del lado negativo ustedes pueden observar allá en el multimetro que este tiene 12.2 de resistencia 12.3 y así varía verdad así es que este inyector está bien ahora el inyector que le quité es este verdad y pues este inyector hacemos la misma prueba verdad si ustedes ven aquí lo tenemos el multimetro aquí y ahora coloco voy a colocar aquí nuevamente la punta coloco la punta aquí y voy a colocar el punto negativo aquí y si ustedes ven no hay movimiento en lo que es el tester un multimetro y está OL que es open of limits o fuera de límites creo que es out limits si entonces este inyector está malo y así es como yo lo pruebo ahora porque lo pruebo así porque no lo pruebe con cables bueno definitivamente creo que si se prueba con cables hay una resistencia un poco o se afecta la resistencia así es que por eso yo los mido de esta forma verdad quitando el plug y pues midiendo positivo y negativo para ver cómo está la bobina que hace que la aguja salte verdad y pues este inyector está malo este fue el que se le cambió tenía una mis falla en el cilindro número 4 verdad y se le cambió de una huesera o de una refacción que había ahí de otro motor y pues lo que hay que observar nada más es eh son los números verdad yo observé estos números que son 819 2A y pues esta es de una eh 2017 y esta es de una 2013 y si se fijan pues eh la numeración es la misma verdad es la misma el mismo inyector y pues solamente se hizo el cambio de inyector y esta es una prueba fácil para que ustedes puedan determinar si su inyector esta mal ahora hay ciertos inyectores que cuando se calientan de verdad empiezan a hacer esa falla ahí es donde yo recomiendo utilizar un osciloscopio pero si la falla es permanente en el cilindro 3G como que no hay un tipo de de flujo normal en lo que es como trabaja el motor pues te recomiendo que eh desconectes los plugs y los midas porque a este vehículo pues le cambiaron bobina y le cambiaron bujía pero el problema persistía así es que se le cambio el inyector y ahora el vehículo esta trabajando normalmente esta es una forma fácil de poder medir eh la resistencia de los inyectores y pues si ustedes no tienen como saber si el inyector o que medida de resistencia tienen que saber ustedes por eso les digo yo eh que desconecten todos los inyectores y vayan midiendolos y ustedes van a ver una una frecuencia relativa verdad donde todos se mantienen en una resistencia de entre 14 13 o 12 pero es un flujo que ustedes van a ver constante así es que esto sería todo amigos espero que les haya servido el video y pues más adelante también tendremos un poco más acerca de usar este dispositivo que es el multímetro muy importante y muy esencial en el momento de un diagnóstico vehicular para poder observar qué es lo que está sucediendo exactamente con el vehículo además del escáner claro hasta que nos da una noción de dónde puede estar el problema para nosotros poder buscarla eso es todo amigos espero que les haya gustado el video suscríbanse si les ha servido y adiós